Música Él cubre eventos culturales por esa razón era la verdad persona para llamar y el otro es un hombre me siento desculpado, tengo que leer a mi esposa, desculpado mira que... esta de la nuca esta tipa mira que pone no se si te estoy poniendo el tonito de ella pero algo así es si pero si todos nos fuéramos por nuestro sueño quien va a trabajar ay dios vamos a seguir contestándole un poco mas pero si se pone pesado bueno ya esta, si es negativa es negativa con quien hablas? una tipa que nos estas mandando cada mensaje pero re pesada nos pregunta pero viste con mala onda primer mensajito, cuando vamos a sentar cabeza sentar cabeza sentar cabeza es si es un comentario cuando vas a ser responsable Filomena esto de ir por los sueños no es nada mas que viajar hay miles de formas de sueño por ejemplo Henry Ford tenía su sueño, Graham Bell tenía su sueño todos tenemos nuestros sueños me imagino que usted debe tener su sueño también no se cual será su sueño no es que si todos nos vamos de viaje estamos cumpliendo un sueño, no todos estamos cumpliendo un sueño y vamos a hacer lo que queremos hacer no solamente es viajar para cumplir un sueño bueno vamos a tomar unos más y vamos a brindar por los sueños ya que estamos los sueños cada uno que grande esta Filomena ok y todo t y y ¡Gracias!